Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super super noticia que tiene asustadísimos a todos los corruptos en nuestro país y es que la estrategia que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con este mal está dando excelentes resultados y es que el día de hoy se da a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados porque ya cayó otro super machuchón que hizo tranzas perjudicando a todas y a todos los mexicanos y es que al final de cuentas esta estrategia que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador está pisando muchísimos callos por eso vimos a todos los personajes de la oposición y también a estos chayoteros quejarse de las reformas estructurales que se están realizando por parte de la cuarta transformación otorgándole dientes a la unidad de inteligencia financiera y también poniéndole un alto a todos estos jueces y magistrados corruptos en el poder judicial que nunca vieron por el bienestar del pueblo. Hoy esta es una excelente noticia porque este machuchón sin lugar a dudas cantará como canario y dará a conocer toda una red de corrupción que imperó en las arcas del gobierno. ¿Pero qué es lo que sucedió y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia te invito a que te suscribas al despertar político pero también que te pases a mi canal El Charro en vivo donde te estaré compartiendo las noticias más importantes de México y el mundo. Y ahora sí pasemos a la información. Y es que familia no cabe duda que la estrategia que está implementando el presidente y la cuarta transformación para acabar con la corrupción está dando excelentes resultados y es que dentro de esta estrategia se han realizado diferentes reformas a nuestra normatividad para otorgarle más dientes a la unidad de inteligencia financiera así como fortalecer al sistema de administración tributaria que nos han dado muchísimas alegrías porque han dado a conocer a muchísimos nombres de personajes corruptos que dañaron a nuestra nación. Aquí tenemos una de estas reformas que dio muchísimo de qué hablar y es que el Senado aprobó la llamada ley Nieto para que la unidad de inteligencia financiera bloqueara cuentas bancarias sin orden judicial. Y es que recordemos que en los sexenios anteriores se trató de bloquear el trabajo de la unidad de inteligencia financiera protegiendo a los más corruptos. La iniciativa que impulsó el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto permite introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento a diferentes delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita o a los asociados con los delitos. Durante la sesión que se realizó en el Senado decidió modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados en dos sentidos. El primero será la institución bancaria y no la UIF la que notifique por escrito a la persona que sean incluidas en la lista de cuentas bancarias. En el otro, las entidades financieras no deberán ser limitadas a ser del conocimiento por escrito del cliente usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas. Entonces nos damos cuenta familia que al final esta iniciativa que presentó pues la cuarta transformación para otorgarle más dientes a la unidad de inteligencia financiera sin lugar a dudas beneficiará a nuestro país porque de esta manera se bloquearán más cuentas de personajes que están involucrados en actos de corrupción. Porque al final hemos visto que en el sexenio de la 4T la unidad de inteligencia financiera ha tenido un papel prioritario en el combate a estos males que por muchísimo tiempo acuejaron a nuestra nación. Le inieto todo el poder a la UIF. Después de que la batalla de prácticamente dos años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés a la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina Mora con la que unos meses antes de entregar el poder la administración de Enrique Peña Nieto pudo desbloquear miles de millones de pesos en cuentas vinculadas con el crimen organizado así como con diversas empresas participantes en la denominada estafa maestra. La aprobación en el senado de la república de las reformas de la ley de instituciones de crédito posibilita a Santiago Nieto a proceder al bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar de la autoridad administrativa cuando existan indicios claros de que los recursos a congelarse son producto de actividades ilícitas o bien pertenecen a personas físicas o morales involucradas en las mismas. La llamada ley Nieto le da aún más poder al titular de la UIF quien tras descartarse para buscar una candidatura para competir por Querétaro ahora podrá bloquear cuentas de personas sospechosas sin la orden de un juez. Y es que familia esta reforma realmente marcará un antes y un después en el combate a la corrupción. Esto obviamente pues tiene asustadísimos a todas las personas de la oposición porque obviamente ya será más fácil poder actuar en contra de ellas. Por eso es que Eduardo Medina Mora en el sexenio de Enrique Peña Nieto trató de bloquear de todas las maneras posibles las posibles acciones que pudiera interponer el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de todas estas personas que conformaban pues el estatus de corrupción y cercanos a Enrique Peña Nieto. Esto pues ya también lo dio a conocer el presidente quien de hecho reafirmó su apoyo a Santiago Nieto tras la aprobación de esta ley. Pero no es la única sino que también el presidente Andrés Manuel López Obrador se está yendo al fondo del asunto y también está realizando modificaciones en contra de la corrupción del poder judicial porque como vemos pues muchas veces todos los personajes corruptos tenían amigos dentro de el poder judicial magistrados jueces que no permitían que siguieran las investigaciones o que a través pues de sentencias le daban palo a la al actuar de la fiscalía general de la república y también en contra de las decisiones que se tomaran por parte de la unidad de inteligencia financiera. Eso es algo que ya ha quedado documentado y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy presente. Por ello es que el senado aprobó la reforma que el presidente pues presentó para frenar la corrupción y tráfico de influencias en el poder judicial. El senado aprobó en lo general a la reforma propuesta por AMLO y la Suprema Corte de Justicia para frenar el tráfico de influencias y la corrupción en el poder judicial con jueces, magistrados y ministros. Además se plantearon cambios a siete artículos de la constitución. También la expedición de dos nuevas leyes, la ley orgánica del poder judicial de la federación y la ley de carrera judicial del poder judicial. Cabe señalar que se contempló reforzar las facultades institucionales del combate a la corrupción y el nepotismo. Además de consolidar la carrera judicial para todas las categorías, limitar la discrecionalidad de los nombramientos dados por jueces y magistrados para asegurar que sólo se otorguen a los vencedores de los concursos de oposición. En ese sentido, cabe destacar que uno de los puntos relevantes es que se propusieron modificaciones al artículo 105 de la constitución con el objetivo de que la Suprema Corte no analice cuestiones de legalidad. En lugar de ello, se concentrará en analizar violaciones directas a la constitución y tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, para sentar una jurisprudencia ya no harán falta cinco sentencias como sucedía actualmente, pues ahora sólo se necesitará una y será ley. Para finalizar, cabe mencionar que también se contempla cambiar la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de Escuela de Formación Judicial. Y con esto, familia, pues también se le está poniendo un alto a toda esta corrupción que existía dentro del Poder Judicial. Otra mala noticia para los corruptos que ya están chillando, pero una excelente noticia para las y los mexicanos. Tan buena es que, de hecho, ya cayó el primer supermachuchón. Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera, con todas estas nuevas herramientas y obviamente con su actuar combatiendo al mal que por mucho tiempo estuvo imperando en nuestro país, pues ya está dando resultados. Y el día de hoy, aquí tenemos la siguiente nota. Y es que exactamente se trata de un supermachuchón que trabajaba para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que la UIF ya le puso el dedo y congelaron las cuentas de el magistrado José Luis Vargas. Y aquí tenemos la nota. Y cabe recalcar que él es el presidente del Poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Imagínense cuánto negocio hizo este canijo. Y es que realmente las acusaciones son sólidas. Y este personaje tendrá que dejar su cargo. El actual presidente del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas, gastó en seis años, escuchen muy bien, familia, 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, según denunció la Unidad de Inteligencia Financiera. En la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita. La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas, y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública. Y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9% más de sus ingresos declarados. Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto, en su denuncia, cuya copia posee este periódico. El 28 de octubre del 2019, reforma publicó que la UIF tenía una investigación contra Vargas, quien había cuadriplicado sus ingresos entre el 2013 y 2017, a la vez que se le habían encontrado depósitos en efectivo. Asimismo, conforme la indagación de reforma, José Luis Vargas tuvo movimientos inusuales por 14 millones de pesos en una tarjeta American Express del 2016 al 2018. Según la denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018, Vargas comprobó ingresos por 16 millones de pesos, sin embargo, sus gastos fueron por 36 millones. La UIF descubrió que el magistrado electoral no declaró seis depósitos en efectivo que recibió en 2012, 2016 y 2018 por 1.370.000 pesos, tres de ellos que sumaron un monto de medio millón fueron en 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Otro por 400.000 los recibió en el 2016, cuando era abogado litigante y dos más se sumaron de 420.000 que los recibió ya siendo magistrado. Entonces familia, estamos ante un caso claro pues de enriquecimiento ilícito y de corrupción, porque exactamente sucedieron en los momentos donde vimos pues estos delitos enormes electorales en nuestro país. En el 2012, en la campaña de Enrique Peña Nieto, en el 2016, después de que sucediera la estafa maestra, en el 2015 y en el 2018 ya siendo magistrado, donde también podemos hablar de este enriquecimiento y pago que se realizó por la campaña de José Antonio Meade. Eso es lo que se tiene que investigar porque esto suena muy sospechoso y sobre todo las las fechas coinciden con la corrupción, con estos delitos gravosos que se dieron a conocer hace unos meses en donde participó el Partido Revolucionario Institucional, Odebrecht, Emilio Lozoya, Luis Videgaray y todos estos personajes corruptos. Y ahora pues más gravoso es que este personaje Vargas pues es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que aquí en su canal de Despertar Político hemos peleado y sobre todo denunciado porque esos personajes hicieron de la suya perjudicando a nuestro país. Obviamente pues ya este magistrado salió a defenderse, pues qué más le queda y aquí tenemos lo que comentó. Ante la publicación del diario de reformas sobre mi patrimonio reitero el origen ilícito y comprobable del mismo y que consta en mis declaraciones, así como mi entera disposición para aclarar cualquier situación que la autoridad competente requiera. El día de hoy emitiré un comunicado a la opinión pública al respecto, pues más que comunicados más bien debe de aclararlo y sobre todo pues renunciar a este cargo que es de gran importancia y relevancia. Pero este es uno de muchísimos casos que se estarán dando a conocer en los próximos días y meses, porque el combate a la corrupción es claro y hoy ya cayó este súper súper machuchón. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo en parte. Si a ti te gustó este vídeo, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.